Hola, soy Jorge Barragán y os quiero presentar mi web. Esta web pretende ser una ventana de comunicación con los vecinos y vecinas de Medina. Lo que pretendo con esta web es que podáis ver toda la actividad política que desarrolle en el Ayuntamiento y Medina del Campo, las comisiones a las que asisto, los plenos a los que participo y ahí lo podéis ver en un apartado que será la agenda semanal que colgaré normalmente. En otro apartado de la web podéis ver todas las iniciativas municipales que estamos desarrollando tanto en Gana Medina como yo como concejal. En ese apartado veréis las preguntas que presentamos en el pleno, las preguntas que presentamos por registro, las emociones que vamos desarrollando o los vídeos como este que os estamos trasladando para que podáis conocerlo mejor.